No sé si fue el que me ilusioné No me ayudaste también Solo conmigo querías jugar No sé a quién querías demostrar Como alguien que fue grabado Para esta zona No quería más Yo quería más de siempre No quería sufrir más Yo me quise hasta la muerte Y me cansé de morir Yo quería abrir los ojos Me querías divertir Pues amar si es lo que quieres Pero no vences a mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Va a ser mi asunto Para que toque para acá ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso de lo que estaban Pusado era Simón ¡Vamos! 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 Lo siento, eso es tan fuerte, que no se trata de culpar a nadie, ya no son tan fuertes. Lo sientes, que ya no te amo, eso, eso es cierto, como el mar inmenso se convierte en la voz. Te aseguro que se ve la lágrima que sale entre los ojos, se genera entre días, cambiaría todo, no te hice nada, y quién te contó. Te aseguro que ya no te amo, eso, yo no consigo, ti sin gracia, no te hice nada. Te aseguro que ya no es imposible, pedirte perdón, si no te hice nada.